Y estas son imágenes del Perú real. Ha colapsado el sistema de salud. De esa que les voy diciendo que el gobierno miente porque no es la real cantidad de pruebas la que dijeron que iban a tomar a estas alturas. Dijo 12.000, dijo 5.000 al día, ni una ni otra. Nos retasean una mezcolanza de pruebas moleculares con pruebas rápidas y siempre 500, 600, ya llevamos 20.000. Prácticamente infestados según las cifras oficiales del gobierno y menos de 600 muertos. ¿Ustedes creen que si esto fuera cierto, la clínica María Auxiliadora lanza un comunicado diciendo que tienen un aparato, una máquina para congelar cadáveres? ¿Eso hace sentido? ¿La señora Macetti, a la cual vamos a escuchar en unos minutos, va a decir que no hay crematorios en Lima si solamente fueran 12, 13 muertos adicionales al día? ¿Es eso creíble? Después de ver las imágenes que usted va a ver, ¿de verdad cree que tienen que ampliar la cuarentena? ¿O usted cree que la tienen que levantar parcialmente? ¿Usted confía en Vicente Ceballos? ¿Usted lo escucha hablar a Zamora y le cree? Medite lo que le estoy diciendo y veamos el informe de Combaters por Huila. El presidente sigue dejando en suspenso la decisión de ampliar o no la cuarentena. Hoy, por segundo día consecutivo, no hubo conferencia en Palacio. La decisión estará basada en dos factores, el sanitario y el económico. Para este último hay opiniones divididas, sin embargo, para el primero la realidad lleva a un consenso. Las colas en los hospitales más la cifra de infectados y muertos dejan claro que el sistema de salud colapsó hace rato. Y es que la cantidad de pacientes deja sin armas a los profesionales de la salud. En el Hospital 2 de Evitarte, las enfermeras se niegan a atender a los pacientes que esperan en los pasadizos. No quieren arriesgar sus vidas ante la falta de equipos de protección. Estas mascarillas que realmente no nos dan protección ni seguridad para poder nosotros trabajar y atender a los pacientes de COVID. En Ventanilla, las enfermeras del Hospital de Salud han fabricado sus propios equipos para protegerse. Y por ejemplo, mi compañera se ha fabricado, el ministerio suyo ha hecho su protector con plástico. En San Juan del Origancho, con pancartas en mano, enfermeras técnicas y trabajadoras administrativas usaron la vereda del frontis del Centro de Salud de la Avenida Cantogrande para reclamar por insumos. La situación está que se desborda, a tal punto que no habría espacio ni dónde colocar a los fallecidos, tal y como registra este video que habría sido grabado en el Hospital Almenara. Pero la desesperación no solo se refleja en el reclamo de las enfermeras, sino en la situación de los pacientes. En el Callao, afuera del Hospital Negreiros, las personas que esperan en su desesperación han intentado trepar por una de las rejas para ser atendidos. ha instalado una gran sala de espera para los pacientes COVID, en la plena calle, sin baños ni botes de basura, sin las mínimas condiciones de salubridad para los pacientes. Pero los problemas en los hospitales no son exclusividad en Lima. En este video grabado en el Hospital de Quito, se ve a los mismos pacientes gritando por una tensión. En Tumbes, cerca de 21 trabajadores del Hospital Regional se habrían contagiado de COVID-19 ante la falta de equipos de protección y hacinamiento de pacientes. Por eso, trabajadoras del área de obstetricia piden una reubicación. Según sus denuncias, en los mismos ambientes funcionan la sala de partos, de emergencia, hospitalización de alto y bajo riesgo y la atención de pacientes con coronavirus. Tenemos conocimiento de que se ha pensado en reubicar en el antiguo hospital, en el Hospital Regional. Sin embargo, vemos que en ese hospital tampoco se está previendo la atención de gestantes o cuerperas que puedan ser COVID. Y tengo conocimiento que en la región ya tenemos cerca de seis casos de gestantes COVID. En Cusco, la secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Hospital Regional, Jenny López, también viene denunciando el abandono en el que trabajan en este centro de salud, donde no hay equipos de protección personal suficiente. Hace dos días presentó la denuncia en nuestro programa, pero lo viene haciendo desde antes en medios de comunicación local. Tras eso, ha recibido llamadas de amedrantamientos. Incluso un fiscal la visitó en su centro de trabajo para luego citarla a declarar a su despacho. Al policía que ha denunciado, lo sacaron. A la persona que ha denunciado otra cosa, lo destituyeron. A la enfermera que está indicando que necesitamos equipos de protección, bueno, le visita a un fiscal de turno. Imagínese, o sea, ¿cómo quiere que yo piense hoy en día que si el fiscal de turno tiene tiempo para poder visitarme en una situación de emergencia? Esta es la situación del sector salud a nivel nacional, con pocos insumos y un personal médico que no da abasto a tal punto de que cada médico debe atender a 15 pacientes en la unidad de cuidados intensivos cuando lo normal es a 6. Lo más probable es que el presidente hable este jueves. Esperemos que, por fin, se incere su discurso para empezar a ver soluciones más allá de esta cuarentena que parece aún tiene para rato. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.